El Espíritu Santo, buen día. Aquí estamos empezándonos a encontrar un domingo más. Buen día, buen día querido hermano, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido hermano? En nombre de la Renovación Carismática Católica de Argentina, aleteando, dejándonos llevar por el Espíritu Santo a donde nos quiera llevar. Aquí estamos. Un domingo más. Un gran equipo de hermanos servidores están haciendo esto posible. Desde el diseño gráfico, desde cada copy que le decimos, cada mensajito que escribimos en esta red del Espíritu Santo, cada equipo, nuestro querido coordinador. Hay tanta gente que nos está ayudando para que podamos hacer posible que entre todos, incluido vos, podamos salir a dar un mensaje de este Espíritu Santo que quiere venir nuevamente, de una manera renovada a nuestras vidas. Hoy todos estamos esperando la bendita presencia de nuestro querido amigo, Frank Nelson Medina, que en un ratito nomás ya lo vamos a invitar. Vamos a ir esperando que se conecten, que vayan llegando todos. Y vamos saludando. Buen día, querido Frank Nelson. Ya estás listo ahí. Estamos esperando un poquito más a nuestros amigos que se vayan sumando. Bendecida mañana, bendecido domingo. Vamos saludando a todos. Alejandra, Eugenia, desde distintos lugares se van a ir sumando para poder encontrarnos. Y dejándonos llevar por este Espíritu Santo. Quiero decirles que hay tanta gente que está orando por este encuentro y haciéndonos llegar el amor que le tienen a Fray. Así que bueno, seguramente que él va a recibir también en este fuego que arde, como dice esta canción. Bueno, muy bien. Renovación carismática católica argentina lanzándose hacia afuera, mar adentro, como quiere el Señor, para poder llevar este mensaje de esperanza. Bueno, vamos nomás entonces. Quiero contar antes, antes que nada, que tenemos un plan precioso para encontrarnos en Pentecostés. Entonces, el domingo 23, a las 21 horas, después vamos a pasar bien estos datos. Vamos a tener también un Pentecostés aquí precioso. Bueno, vamos a invitar entonces ya mismo a nuestro querido Fray. Vamos a pedirle la solicitud, enviarte la invitación. Por favor. Ahí vamos nomás. Estamos listos. Dándote la bienvenida, querido padre. Ahí está. Buen día, buen día, querido padre. Muy buenas, saludos desde Colombia. Qué alegría poder encontrarnos. Y qué alegría ser juntos este camino hacia Pentecostés. Al encuentro con nuestro gran amigo. Así es, querido, bueno, querido padre Nelson, Fray Nelson. Yo te quiero hacer llegar primero tanto cariño desde esta tierra, desde Argentina. Vos no te das idea cómo aquí te quieren y esperan esa palabra de lo que Dios te ha regalado, ¿no? Que te ha permitido hacer carne. Así que quiero que recibas en nombre de todos los argentinos un cálido afecto, un cálido abrazo. Y, digamos, el cariño que te tiene esta gente bendita. Así que creo que eso lo sabes muy bien. Pero siempre es lindo que te mandemos este abrazo. Y también estamos agradecidos a Dios de que a través de la virtualidad te podamos tener, Padre. Podemos tenerte entre nosotros. Así que, bueno, también quiero que sepas que oramos por tu bendita tierra. Que sabemos que es un momento difícil que se está atravesando, ¿no? Así es, así es. Y muchas gracias por el cariño y por las oraciones. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si ya estamos todos listos, Padre, yo acá tengo las preguntitas que antes te anticipé para que podamos ir compartiendo. Porque nosotros, para todos los que no conocen este tiempo que estamos trabajando como equipo de la Renovación de Argentina, venimos también contándoles de que se viene un gran amigo y que muchos de nosotros hemos experimentado al Espíritu Santo, pero no lo conocemos tanto. Entonces, nos parecía hermoso ir conociéndolo día tras día hasta Pentecostés. Algunos aspectos que nos asombran, que nos damos cuenta y despertamos que es pura presencia el Espíritu Santo que nos habita. Entonces, bueno, esta semana nos tocaba hablar un poco de los símbolos y queríamos llevarlo a la vida propia. Entonces, bueno, Padre, te queríamos preguntar entonces, empezando por este símbolo del soplo, del viento, cómo es que nos podemos dar cuenta de su presencia, cómo se expresa el Espíritu Santo, y también los testimonios de tu vida, cómo es en tu ministerio. Muchas gracias. Yo quiero empezar recordando que tenemos todos estos símbolos o estas imágenes del Espíritu Santo que nos están diciendo de la riqueza que hay en el Espíritu. Es decir, cuando nos encontramos con un maravilloso, absolutamente maravilloso, decimos, mira, me quedo sin palabras. Está más allá de mi lenguaje. Me quedo sin palabras. Totalmente. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, yo creo que lo primero es caer en cuenta de eso, que nos quedamos sin palabras, que es absolutamente maravilloso, es desbordante lo que el Espíritu quiere y puede hacer en nosotros. Es lo primero que hay que recordar. Y bueno, empezamos. Así me lo propone Stephanie, muchas gracias por esta invitación. Y desde aquí, desde ya, el saludo cariñoso a todos los amigos de la renovación carismática católica en Argentina. El viento, el soplo. ¿Qué es lo característico del viento? Que sí actúa, pero dos cosas. No lo puedes ver y no lo puedes atrapar. El viento obra en nosotros. El viento obra. Lo sentimos, pero no lo podemos ni ver ni lo podemos tampoco atrapar. Ahora, esta característica del viento nos dice algo muy importante sobre el Espíritu. Que no lo podemos ver, no quiere decir que no veamos sus obras. Porque fíjate que cuando hay un viento, que puede llegar a ser incluso un viento devastador, vemos lo que hace el viento. Pero al viento mismo no lo vemos. Esa es la clave. Entonces, nosotros vemos lo que hace el Espíritu. Pero al Espíritu mismo, nosotros no lo vemos. Y en cierto sentido, no lo podemos anticipar. Está más allá de lo que podemos anticipar. Porque siempre supera nuestras expectativas. Y lo otro que me parece muy bello de esta imagen del viento, es que el viento no lo podemos atrapar. No somos dueños del viento. Así, por ejemplo, en el capítulo décimo de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que está Pedro predicando en la casa de un pagano. Esto ya era demasiado extraño para los judíos, porque los judíos evitaban a toda costa entrar en casa de los paganos. Pero la sorpresa del Espíritu Santo es todavía mayor. Porque el Espíritu cae, ese es el verbo que se utiliza, cae sobre aquella gente. Eso no estaba en la agenda de nadie. Eso no estaba planeado. Eso no estaba programado. Por eso, fíjate que ahí se ve el viento. No lo ves, no lo ves. Y luego, cuando Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo, cuando Pedro se da cuenta de la acción del Espíritu sobre aquella gente, entonces dice, ahora, ¿cómo le voy a negar yo el bautismo a aquellos a quienes Dios ha amado con el mismo amor que nos ha amado a nosotros? Es decir, Pedro no obra como un dueño del Espíritu, sino como un servidor del Espíritu. Nosotros no lo atrapamos. No lo tenemos encerrado en una cajita para decir, es nuestro y tiene que hacer lo que nosotros queremos, sino que es Él, como bien nos enseñaba su santidad Juan Pablo II, es Él, el Señor y Dador de Vida. Él es Señor, Él es Señor. Y eso se manifiesta en que no lo podemos atrapar. Es una imagen absolutamente preciosa, una imagen que aparece, por ejemplo, en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, cuando se cuenta el milagro de Pentecostés. Nos dicen ahí que se sintió un viento impetuoso, un viento impetuoso que llenó toda aquella casa y que sacudió a todo Jerusalén. Ese es el viento que nosotros estamos esperando para que también haga su obra en Pentecostés. ¡Qué hermoso, Padre! Algo chiquito que te traigas, que tengas en el corazón de esta experiencia, de un impulso, de un soplo del Espíritu en tu ministerio, debes tener millones. Bueno, hay un don del Espíritu Santo que algunas veces he podido vivirlo por misericordia de Dios. Es lo que llamamos palabra de conocimiento. En algunas ocasiones, cuando se hace oración por una persona y en otras oportunidades, en la confesión, me he encontrado con esa palabra de conocimiento. Es decir, que uno llegue a saber algo que no tendría por qué saberlo. Y que uno solo puede sentirlo como el susurro del Espíritu Santo. El Espíritu que susurra y que dice, mira, aquí lo que está sucediendo es esto. Aquí la obra del Espíritu está en este sentido. Y es algo que impresiona mucho a la gente. Es algo que impacta mucho. Porque la persona pregunta, pero usted, ¿cómo puede saber eso? Y desde luego que no es uno. Es el don del Espíritu Santo que da ese, con su paso, da ese conocimiento, da esa luz. ¿Y para qué la da? Para que la persona se sienta conocida, amada, y transformada por el amor de Dios. Esa es la razón por la que el Espíritu hace sus maravillas. ¡Qué maravilla, padre! ¡Qué hermoso, padre! Bueno, hay mucha gente que seguramente va a querer estar, mira, desde Perú, ahora en Argentina. Bueno, va a querer estar también preguntando si hay un espacio y nos queda tiempo, también estaría lindo compartir. Bueno, padre, como yo me hice mi machete, me permito, ante este invitado, leer la pregunta. Bueno, decimos que el Espíritu Santo es como fuego que arde, pero no se consume, que puede transformar nuestras vidas. ¿Cómo comprender mejor este aspecto, este símbolo del fuego del Espíritu Santo? Yo voy a compartir algo que escuché, algo que aprendí, porque todos aprendemos. Aquí, definitivamente, el Maestro es el Señor y todos somos discípulos. Y una cosa que aprendí sobre esta imagen del fuego es que la mejor manera de apreciar el fuego del Espíritu es darnos cuenta primero del frío, del invierno permanente en el que está nuestro mundo. El mundo se está muriendo de frío, la gente se está muriendo de frío, y no me refiero a la temperatura que marca un termómetro, me refiero a la terrible soledad que experimentan tantas personas, me refiero a la sensación de abandono, como si viéramos a un niño caminando en un despoblado en una noche de tormenta. así se está sintiendo mucha gente, muchas personas emocionalmente, afectivamente, incluso en términos de su autoestima, se sienten en un frío radical, en un frío que cala hasta sus huesos, y en una noche así de tormenta, en una noche de ese invierno crudo, ¿qué puede haber más amable? ¿Y qué puede haber más esperanzador? Que un poco de fuego, que una hoguera. Si pensamos en ese muchacho que camina en un campo en una noche de tormenta, azotado por la lluvia y el elaje, y de repente ve que hay una hoguera que hay un grupo de personas que han logrado encender un fuego. Imagínate el mensaje de esperanza que es ese fuego. Nosotros estamos llamados a ser portadores de ese fuego. Estamos llamados a ser esos lugares de encuentro, de esperanza, esos lugares de acogida y de amor. De manera que tantas personas que se sienten cansadas, que se sienten derrotadas, que se sienten solas, puedan llegar y calentarse un poco sus manos, pero sobre todo calentar su corazón. Ese es el primer sentido que creo que debemos darle a esta palabra fuego. De hecho, la palabra fuego y la palabra hoguera están relacionadas. Una hoguera es un lugar de fuego. La H y la F han tenido un mismo origen en nuestra lengua castellana. Una hoguera es una foguera. Por eso también se llama a el lugar donde arde el fuego se le llama hogar. De manera que el fuego es el que hace que la iglesia sea un hogar. El fuego es el que hace que mi corazón se vuelva un hogar donde la gente que no tiene esperanza, la gente que no siente un futuro pueda decir hay un sitio donde puedo refugiarme. Ese es un sentido precioso del fuego. Pero hay todavía otro sentido que hay que comentar. El fuego se utiliza desde antiguo para limpiar, para purificar. fuego que purifica por ejemplo los metales. Si nosotros miramos, no sé si alguien, seguramente muchos, han visto el hierro como se extrae. El hierro por ejemplo cuando se extrae de las minas en ningún momento parece un metal. Parece una piedra y una piedra sucia. Es impresionante, búscalo en internet y ahí lo tienes. Un hierro es hierro. Es como una piedra sucia. Pero eso se entra al fuego y es el fuego el que va separando lo que luego se llama la escoria y lo que es el metal. Es el fuego el que logra ese brillo en el oro. Es el fuego el que logra esa obra preciosa en la plata. Y es importante que nosotros sepamos que estamos hechos por dentro por algo que es más brillante que el oro. Es más valioso que la plata. Algo que tiene el esplendor del cielo. Pero nosotros como aquel hierro estamos tan mezclados con las cosas de este mundo. Estamos tan metidos en las cosas de este mundo que entonces nuestro brillo no aparece. Nuestra verdadera belleza no aparece. Incluso algunas personas esforzándose mucho logran embellecer por ejemplo su cuerpo con el gimnasio o con el maquillaje o con una operación quirúrgica. Logran un cuerpo bello. no lo critico pero muchas de esas personas por dentro están apagadas. Recordemos el caso triste a mí me duele tener que mencionar esto pero estamos utilizando internet para comunicarnos y todos sabemos que las personas que más brillan en internet se les suele llamar los influencers. son las personas que tienen un impacto en la sociedad. Muchos de esos influencers son personas que tienen un rostro muy bello que tienen un cuerpo muy bello y repito no lo critico lo que me duele es que algunos de los que tienen esa belleza exterior están muertos por dentro y por eso han estado varias veces en las noticias casos dolorosos muy dolorosos de suicidios personas que tenían rostro de alegría y alma de muerte personas que tenían cuerpo de belleza pero el corazón estaba lleno de fealdad y de miedo hasta el punto de la depresión no los critico más bien quiero que los entendamos y más bien quiero que entendamos que si Dios ha enviado su fuego es para que eso no suceda es para que brillemos pero no desde fuera solamente no con lo que puede hacer un maquillaje sino con lo que puede hacer esa purificación interior que realiza el fuego y como sé que me vas a preguntar sobre alguna experiencia donde yo lo haya visto entonces voy a comenzar ¿no? a mí me tocó hace ya varios años me tocó uno de los casos más dolorosos que puede encontrar un sacerdote el caso de una persona que en un momento de oscuridad había cometido una profanación eucarística había profanado la eucaristía este pecado gravísimo es tan serio la iglesia lo toma tan en serio que el perdón de ese pecado que tiene excomunión no puede darlo simplemente un sacerdote o un obispo debe pedirse la autorización al Papa para que pueda ser absuelta la persona como me llegó ese caso yo hice las averiguaciones entré en contacto con el Vaticano solicité el perdón la misericordia del Papa para esta persona que estaba arrepentida de la profanación eucarística llegó el documento de Roma concediendo el perdón a esta persona y llegó el día pues de darle la absolución de la excomunión y la absolución de sus pecados después de años de estar excomulgada de la iglesia es decir era una persona que lamentablemente por sus circunstancias había llegado a una oscuridad muy densa en su alma pero estaba arrepentida y entonces se le da la absolución a esta persona y sucedió una cosa absolutamente impresionante esta persona entra en un quebrantamiento absoluto se postra empieza a llorar yo creí que se iba a morir yo nunca había oído a nadie llorar con tanto amor con tanta intensidad yo sentía por supuesto que la persona estaba junto a mí porque yo acababa de darle la absolución yo sentía la distancia que yo estaba yo sentía que esta persona se estaba quemando que estaba ardiendo y su rostro estaba incendiado pero entonces yo entendí que era el señor que la estaba purificando de lo que ella en un momento oscuro de su vida había cometido entonces que es verdad que Dios nos purifica que es verdad que para Dios no hay ningún pecado que sea imposible ninguno y todos debemos tener confianza en él pero hay que saber que Dios nos va a purificar cuando la conversión de San Pablo el señor le dijo a Ananías aquel hombre que fue instrumento para que Pablo recobrara la vista y pudiera prepararse para su bautismo Dios le dijo a Ananías yo le mostraré refiriéndose a Pablo yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi nombre o sea vendrá purificación y vaya purificación la que le tocó a Pablo vaya purificación o sea que el fuego por una parte signo de esa acogida preciosa y eso nos lo da el espíritu pero el fuego también es intensidad de amor de Dios que nos limpia por eso algunos santos como San Luis Bertrán que es el patrono de nosotros los dominicos aquí en Colombia algunos santos le han dicho al señor quémame quémame por este fuego quémame quémame aquí para que no tengas que quemarme después esa purificación por el fuego después es la que sucede en el purgatorio entonces los santos dicen yo mejor voy adelantando purgatorio aquí límpiame aquí yo que me voy a poner a esperar a ver cómo es ese fuego de allá yo mejor me quedo con el fuego de aquí y esa frase de San Luis Bertrán se recuerda en su lengua original porque él la rezaba así en latín que quiere decir quema aquí para que no tengas que quemar allá y nosotros tenemos que pedirle eso al señor danos los quebrantamientos danos la purificación que necesitamos para realmente responder a tu amor y para que salga el brillo para que dejemos de ser como esas películas de los muertos que caminan para que salga el brillo y para que se vean nuestros ojos que estamos vivos completamente vivos en el nombre del señor amén padre qué hermoso impresionante impresionante padre este momento bueno cómo estamos padre gracias por tanta sabiduría bueno vamos con la próxima pregunta al decir que el Espíritu Santo es como una paloma que de alguna manera también nos invita a elevar nuestra mente a Dios y también de lo que hemos ido preparando también leíamos de que hay un eleteo interno en el alma este movimiento del Espíritu Santo bueno padre cómo nos qué nos podés decir acerca de esto no hay algo muy interesante sobre la manera como los judíos miraban el cosmos el universo la manera como ellos miraban las cosas dice un salmo la tierra se la ha dado a los hombres el cielo es el lugar del señor atención a eso el cielo entendido de una manera gráfica como el firmamento es llamémoslo así lugar divino la tierra es la tierra de los vivos la llama así los salmos la tierra es lugar de los hombres entre la tierra y el cielo es decir no tan alto como es el cielo pero si por encima de lo que podemos nosotros los hombres está esa zona intermedia que ellos llamaban los aires los aires entonces atención que esta es la imagen que tiene por ejemplo un San Pablo atención que es muy interesante esto en la cosmovisión de ellos en su visión del universo está la tierra lugar de los hombres está el cielo altísimo lugar de Dios y en el medio están los aires los aires son más grandes que nosotros pero son menores que Dios bueno si nosotros vamos a Efesios capítulo 6 nos encontramos que se habla del espíritu del mal como el espíritu que está en los aires ojo a eso está en los aires que el mal no es más grande que Dios porque acuérdate que el cielo está mucho más arriba el mal no es más grande que Dios pero el mal si es más poderoso que nosotros y yo creo que esa es la experiencia que uno tiene muchas veces sobre todo cuando tiene que luchar una y otra vez contra un pecado yo creo que todos tenemos algún pecado o algunos que nos cuestan mucho y que nos preguntamos ¿cómo hago con este pecado? ¿cómo hago? porque parece que me la gana en alguna persona puede ser la ira en otro la codicia en otro la lujuria en otro la soberbia la mentira pero siempre parece que hay algo que es como como más fuerte que nosotros que es mayor que nosotros pero que sabemos que no es mayor que Dios o sea que este lenguaje de los aires los aires indica esa región intermedia es la región donde se supone que está el mal los aires son el lugar que es más grande que nosotros y por eso nos gana pero es menor que el cielo de Dios bueno ¿a qué viene toda esta explicación que ya está un poquito larga pero es que es interesante no, no, no en Efesios 6 dice San Pablo claramente que ese espíritu del mal dice nuestra guerra espiritual no es contra la carne y la sangre es decir no busques tus enemigos en otras personas humanas no busques tus enemigos ni en el gobierno ni en los comunistas no busques tus enemigos ni en la guerrilla ni en los paramilitares no busques tus enemigos ni en los ricos ni en los pobres nos dice San Pablo Efesios capítulo 6 y dice nuestra guerra no es contra la carne y la sangre sino contra el espíritu de los aires esa es la idea que ellos tenían bueno ahora vamos con la paloma en los aires se supone que estaba la obra del espíritu del mal pero cuando llega el bautismo de Jesucristo en donde se manifiesta el espíritu santo en los aires es decir esa paloma que vuela majestuosa que vuela poderosa a la que nadie puede detener que recorre entre cielo y tierra esa paloma es la vencedora de los espíritus de los aires es decir esa paloma significa que ya no le quedó ningún rincón al demonio porque la tierra es de los hombres el cielo altísimo es de Dios donde se supone que podía obrar eran los aires pero esta paloma que vuela majestuosa que vuela soberana que planea y que se y que se pasea por los aires nos muestra que ya no hay ningún espíritu que pueda tener poder sobre nosotros porque la paloma reina porque la paloma vuela en todo ese espacio esto hay que relacionarlo con una expresión que tiene nuestro señor jesucristo en el evangelio según san lucas es una parábola resulta que a cristo lo acusaban terriblemente de manera blasfema lo acusaban diciendo si logra expulsar los demonios es porque tiene el espíritu el jefe de los demonios o sea lo trataban de enviado a cristo y cristo entonces dice esta parábola cuando un hombre bien armado está en su casa se cree seguro pero llega otro que es más fuerte y le quita aquello en lo que se creía seguro y lo expulsa ese primer hombre fuerte que se cree dueño es el poder del pecado es el poder del diablo que se cree fuerte y que cree que nos va a dominar para siempre y que cree que puede sobre nosotros y el más fuerte que llega es el espíritu santo como la paloma que vuela en los aires y que sobrepasa sin obstáculo a todos los espíritus de las tinieblas y por eso también en ese pasaje de san lucas dice cristo si yo expulso a los demonios con el dedo de dios es que ha llegado a vosotros el reino de dios y le da al espíritu santo el nombre de dedo de dios dedo dedo de dios que expulsa al demonio como yo de niño jugaba con estas esferitas canicas como las llaman en distintos lugares uno recuerda que con este movimiento uno movía la bolita y a mi me encanta recordar esas palabras de cristo para decir que eso es lo que hace el espíritu el espíritu hace así y expulsa al demonio con esto expulsa al demonio eso es lo que muestra la paloma la paloma muestra esa majestad de dios que se pasea por los aires y que ya no le deja espacio a nadie que no sea dios para que tenga poder en nosotros por eso nosotros ya no estamos bajo ninguna condena y nosotros ya no estamos bajo ningún espíritu de tinieblas no puede nada el espíritu de los aires no puede nada contra esta paloma blanca brillante potente majestuosa testimonios sobre esa acción sobre esa acción del espíritu en alguna oportunidad vino aquí a este convento donde yo vivo yo vivo en el convento de santo domingo aquí en bogotá vino a este convento un muchacho con una historia muy triste uno de estos muchachos que empezaron con algo de droga rock metálico rock pesado rock satánico y el muchacho estaba convencido de que él estaba poseído quizás sí lamentablemente quien se pone a jugar con el espíritu de las tinieblas nada bueno puede esperar yo soy muy muy prudente con este tema de las liberaciones y todo esto muy prudente y sobre todo quiero ser y así me lo conceda a Dios muy pero muy obediente a lo que manda la iglesia y lo que manda la iglesia respecto es que para hacer propiamente un exorcismo se necesita la autorización expresa del obispo del lugar así que yo en ese momento cuando hablé con este muchacho yo no iba a hacer el exorcismo porque yo soy consciente de que hay que ser obedientes a la iglesia y desde aquí exhorto a todos a que siempre seamos obedientes a la santa iglesia en todo bueno este muchacho entonces va a hablar conmigo y en este momento yo no puedo decirles si si estaba o no estaba poseído pero eso no es lo más importante lo más importante es ver la majestad del espíritu este muchacho se pone a hablar conmigo estamos en una sala se pone a hablar conmigo me mira a los ojos con desprecio con rabia por supuesto él sabe que yo soy sacerdote y mirándome a los ojos me dice usted no puede nada contra mí esa es la soberbia del espíritu de los aires te repito yo no sé si en este caso específico había o no había posesión pero eso no es lo más importante es la altanería es la arrogancia del espíritu de los aires según la manera como pensaban los judíos todos nos entendemos ya entonces me dice él mirándome así con desprecio con arrogancia usted no puede nada contra mí en ese momento yo sentí la acción del espíritu santo en ese momento tú has oído eso que dice el señor en el evangelio que nosotros no tenemos que preparar la defensa sino que en ese momento el espíritu santo nos dirá lo que tenemos que decir pues eso fue lo que me sucedió yo sentí el paso del espíritu y entonces sentí que el espíritu me decía lo que le tenía que responder eso fue bello me dice este hombre usted no puede nada contra mí y yo lo miro yo le sostengo la mirada porque miedo no hay que tener le sostengo la mirada y le digo usted tiene razón yo no puedo nada contra usted se queda asombrado él no esperaba que yo dijera eso le cambió la cara pero no le cambió ni de alegría ni de tristeza sino de sorpresa y entonces le digo yo usted tiene razón yo no puedo nada contra usted pero Cristo si puede todo contra usted él no se esperaba que yo dijera eso esa es de las veces que yo he sentido el aleteo del espíritu santo que había que responderle a ese señor a partir de ese momento la conversación cambió a partir de ese momento la arrogancia se acabó yo no sé si hubo liberación o no hubo liberación hasta ya no me contó el espíritu santo pero que es de las veces que yo he sentido el aleteo del espíritu y como el espíritu es el que siempre proclama el señorío de Jesucristo siempre el espíritu como dice San Pablo nadie puede decir Jesús es el señor si no es movido por el espíritu santo fue algo hermosísimo el espíritu santo vive y actúa y él es señor por encima de lo que quieran los espíritus de los aires amén tremendo padre que hermoso que hermoso padre todo lo que nos estás compartiendo es una manera tan edificante de poder digamos refrescarnos y ponernos en marcha y estar anhelantes de lo que va lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en estos días ¿no padre? tremendo también también viene un símbolo muy fuerte muy muy hermoso que es el del agua padre el del agua ¿no? este también nos preguntábamos ¿esta agua viva? ¿por qué? hay un misterio también en todo esto porque él nos da la sed de él y se hace fuente pero bueno esplayate como quieras padre en este tremendo símbolo y el símbolo del agua es así como tú dices es tremendo símbolo tremendo símbolo yo creo que un buen punto de partida para esta pequeña reflexión sobre el Espíritu Santo como agua viva un buen punto de partida creo que es aquel pasaje de Jesús y la Samaritana Juan capítulo 4 aquella mujer va al pozo y ella va buscando agua se encuentra el agua porque allí estaba el pozo pero también se encuentra otro pozo ella iba buscando un pozo y encontró dos un pozo era el pozo de Jacob el otro pozo era Cristo pero este pozo que es Cristo es un pozo raro porque es un pozo que tiene sed le dijo a la mujer a Cristo como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana y Cristo le responde si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber le pedirías tú a él y él te daría agua viva esa expresión yo quiero utilizarla para prepararme para Pentecostés y les invito a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo y todos los que después vean esta transmisión a todos los que puedan llegar a estas palabras yo les invito a que tomemos la frase de Jesús y la tomemos en serio si conociera el don de Dios cuando esa frase me la aplico lo que yo tengo que decir es si yo conociera el don de Dios y tal vez algunos diremos pues lo conozco claro que lo conozco yo he sido católico tal vez toda la vida he asistido a muchos grupos de oración he hecho retiros he tenido experiencias del amor de Dios sería un error hablar así si conocieras el don de Dios se puede traducir de modo informal se puede traducir de esta manera no sabes de lo que te estás perdiendo y yo creo que nosotros cada uno de nosotros tiene que hacer suya esa expresión la verdad es que yo mismo no sé de lo que me estoy perdiendo no sé de lo que me he perdido toda la vida aquella mujer había tenido varios amores por eso se dice que había tenido varios esposos cinco o seis y vivía con un hombre que tampoco era su esposo eso se lo mostró Cristo a ella ella tenía esos amores pero ella no sabía de lo que se estaba perdiendo y por eso es importante que nosotros sobre todo para preparar efusión sobre todo para preparar pentecostés es muy importante que nosotros nos repitamos muchas veces esa frase de que me he estado perdiendo y porque ella se había estado perdiendo del don de Dios porque se había conformado con dones chiquitos los regalos chiquitos la habían saciado y resulta que es un don es un regalo la sed porque donde hay sed se va a cumplir la palabra que Cristo dijo en el sermón de la montaña pedir y se os dará llamar y se os abrirá donde hay sed hay esperanza cuando una persona se siente saciada la persona que está saciada es la persona que ha perdido su mejor oportunidad porque se detuvo en cambio el que tiene sed busca como dice el salmo como busca la sierva corriente de agua así mi alma te busca a ti Dios mío entonces lo que hizo Cristo fue rascar en el alma de esta mujer rascar en esa alma para que volviera a brotar antes que el agua a la sed para devolverle la sed Cristo le quitó la anestesia Cristo le quitó el narcótico que la mantenía con una saciedad falsa y por eso una oración muy bella que podemos y debemos hacer cuando queremos pedir efusión del espíritu es quítame la saciedad falsa quítame este contento mentiroso quítame esta tranquilidad tramposa quítame este marasmo que me aprisiona quítame eso Cristo no sé por qué me viene esa expresión rascando tal vez porque a veces al rascar se despierta Cristo rascando en el corazón de ella le devolvió la sed y cuando le devolvió la sed entonces ella dijo yo quiero esa agua yo no quiero cansarme más es decir por fin por fin ella descubrió que estaba cansada por fin ella descubrió que estaba buscando saciarse en cisternas agrietadas que no pueden retener el agua como dice el profeta Jeremías Jeremías dice o mejor dicho Dios dice a través de Jeremías mi pueblo ha cometido dos pecados me han abandonado a mí que soy la fuente viva y se han vuelto a las cisternas agrietadas que no pueden retener el agua entonces lo que hace Cristo es hacerle recuperar su cansancio le quita el narcótico le quita la anestesia ella estaba dopada ella estaba atontada por el placer vano y pasajero que hasta entonces era su única esperanza Cristo le devuelve la sed y le hace sentir el cansancio y de ahí viene una nueva oración para nosotros señor hazme sentir cansancio que me canse lo que no tenga sabor tuyo amén que me señor que me canse que me fastidie lo que no tenga tu perfume que yo pueda detestar lo que pretende retenerme lejos de ti entonces Cristo le hizo sentir el cansancio y Cristo le devolvió la sed por supuesto como ese era un corazón que estaba entre las pezuñas de Satanás el diablo no la iba a soltar fácil no no la iba a soltar fácil por eso ella empieza a poner trabas los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte es decir pongámonos a hablar de otras cosas hablemos del clima hablemos de política hablemos de lo que sea pero no hablemos de mí eso es lo que quiere el enemigo que vivamos perpetuamente distraídos perpetuamente embotados perpetuamente atontados con una falsa saciedad en la trampa de una tranquilidad que nos mantiene prisioneros señor que yo sienta fastidio que me canse lo que no tiene que ver contigo que me canse señor que me canse que me fastidie observemos que eso fue lo que le pasó al hijo pródigo él iba cayendo cada vez más bajo cada vez más bajo pero no se daba cuenta pero iba cayendo hubo un día en el que sintió asco en el que sintió cansancio en el que sintió fastidio en el que él dijo hasta dónde he llegado y hasta dónde tendré que llegar o sea ya estoy sintiendo ganas de comer lo que comen los cerdos cuando él vio a los cerdos comer sus algarrobas y sintió ganas de comida de cerdo algo algo pasó en la cabeza de él algo pasó en su corazón y ese que pasó fue un regalo de Dios sintió fastidio sintió cansancio sintió sed sintió ganas de la casa de papá esa es la sed más profunda sintió ganas de la casa de papá y esa sed fue la que lo puso en camino como busca la sierva corrientes de agua se dice que estos animalitos han desarrollado la capacidad de oler el agua a distancia a kilómetros huelen el agua que para nosotros pues decimos no tiene olor ¿no? pero ellos huelen el agua a la distancia sienten el olor que nosotros sintamos el olor del agua viva que nosotros sintamos la añoranza de nuestra verdadera casa que nosotros sintamos la sed las ganas y al mismo tiempo el cansancio cansancio de las mentiras en las que hemos vivido cansancio de los ídolos frente a los que nos hemos postrado cansancio frente a esa falsa tranquilidad que ha sido una prisión ¿cuándo he visto yo esto? lo he visto sobre todo en los recién convertidos yo creo que pocas alegrías para un sacerdote para un predicador pocas alegrías son tan grandes como ver que una persona cambia de pero cuando cambia de veras cuando cambia de veras y eso yo lo he visto muchas veces por ejemplo en la renovación carismática yo lo he visto yo he visto cuando una persona realmente se da la vuelta y mira hacia Dios y esa sed que le da esa es la persona y ya no quiere oír música del mundo porque le parece tonta y sucia y entonces pone alabanza cuando va en su carro por ejemplo que tiene que ir que recorrer unos kilómetros que tanto oír noticias y noticias todo el día si hay que estar informados pero ¿volver los esclavos de las noticias para qué? entonces en vez de estar oyendo noticias todo el día o en vez de estar oyendo vulgaridades y letras tontas de cantos vulgares poner alabanza y esta persona ¿qué tiene? sed y quiere llenarse llenarse y aquí cabe la frase que dijo Santa Catalina de Siena tú sacias el alma de una manera en cierto modo insaciable porque cuanto más nos alimentamos de ti más hambre tenemos de ti frases de una santa doctora de la iglesia por eso yo creo que esta sed es una de las imágenes esta agua es una de las imágenes más preciosas y hemos de pedirle a Dios eso que yo sienta cansancio asco de todo aquello que no venga de ti ni me lleve a ti y que yo sienta amor deseo impulso irreprimible de llegar donde tú estás y me estás aguardando amén 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 de servidores estábamos trabajando este símbolo bueno una de las hermanas me decía viste cuando tenemos ese perfume guardado y que lo hemos tenido ahí que es tan importante y es tan especial que solo lo vas a usar y de repente capaz que hemos estado guardando con esta comparación tan tan chiquitita y tan tan lejos de lo que de lo que significa la unción pero queríamos traer una imagen que nos sirviera para empezar a darnos cuenta qué es lo que tenemos en esta unción que llevamos desde el bautismo desde nuestra confirmación si la la imagen de la unción como tantas otras imágenes del espíritu es múltiple es múltiple porque está la dimensión del perfume que la vamos a dejar un poquito para para el final ya para para el cierre pero está también otras dos dimensiones que tiene la unción la unción es aceite que penetra y la unción es bálsamo que alivia de manera que la unción tiene por lo menos esos tres significados padre te tiro una perdóname que te interrumpa nos quedan cinco minutos y quiero que alcances con esta idea preciosa padre solamente para eso decir al favor de Dios empiezo porque es bálsamo que consuela bálsamo que alivia Isaías capítulo cuarenta dice consolada consolada mi pueblo y el espíritu santo es llamado también el espíritu de consuelo espíritu consolador el consuelo es fundamental el consuelo es fundamental porque porque nuestros pueblos igual lo puedo decir de Argentina Colombia Perú Estados Unidos Europa nuestros pueblos son pueblos rotos son pueblos maltratados son pueblos que han sufrido por injusticia por pobreza por enfermedad pero más adentro de eso por egoísmo por codicia y añádele todos los pecados que nosotros mismos cometemos y nos hacen daño entonces el espíritu viene bálsamo bálsamo precioso que sirve de consuelo que sirve de consuelo yo pienso en una mamá que ve llegar a su hijo el hijo estaba montando bicicleta y se ha dado un golpe terrible seguramente por imprudente y por dársela de artista pero antes que cualquier regaño la mamá lo ayuda lo consuela le limpia la herida lo abraza seguramente si es un niño pequeño está bañado en llanto eso hace el espíritu con nosotros es como un rostro materno del espíritu es de abrazarnos abrazarnos y mimarnos y consolarnos el espíritu es un sion que penetra como explicaba muy bien un obispo en una homilía el agua corre por la piel pero no entra en cambio las pomadas y los aceites entran el espíritu quiere entrar en mí el espíritu quiere entrar en mi vida el espíritu quiere llegar a cada área de mi ser el espíritu quiere ser una realidad adentro de mí el agua está bien en el bautismo porque el agua se lleva la mugre pero el aceite está bien en la confirmación porque es el aceite que penetra y por último el perfume siempre en Israel se utilizaron los aceites de unción perfumados hasta el punto de que en algunas culturas y entiendo que también en Israel había perfumes que sólo los podía utilizar el rey eran súper exclusivos por eso dice el salmo 45 el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre tus compañeros es decir ese es el buen olor de Cristo ese aroma ese olor que sólo Cristo tiene porque sólo él sabe amar como él ama y sólo él nos concede amar como él ama ese es el aceite ese es el perfume que nos da el espíritu y nosotros dice San Pablo llevamos el buen olor de Cristo por todas partes de tal manera que si alguien está regando perfume perfume asqueroso de vulgaridad de obscenidad de odio nosotros con la fuerza de la unción de Cristo expulsamos en el nombre del Señor todas esas todas esas miasmas todos esos aromas asquerosos y nos quedamos con el dulce con el hermoso perfume de Cristo que es el sello de lo que ya tenemos y que es el aroma de incienso que ya llegó al cielo como dice el libro del apocalipsis el incienso de nuestras oraciones ya llegó al cielo es aroma de cielo lo que nosotros tenemos que bello es el espíritu que siga haciendo su obra en nosotros y por favor adelante abrirle la puerta al espíritu para que haga toda su obra en nuestros corazones amén 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 bueno como queda tan poco tiempo creo que quiero resaltar que nos queda estoy segura a todos los que están y a los que van a ver nos queda mucho mucha sed y muchas ganas de seguir recibiendo tanta tanto con tanta palabra para el alma porque no solamente llega a nuestra mente sino que pasa directo a nuestro ser así que padre te agradecemos inmensamente querés darnos una bendición porque queríamos hacer oración y no nos va a alcanzar te comprometemos humildemente para posteriormente en algún momento que podamos volver a encontrarnos padre con vos claro que sí Fanny y desde aquí desde la querida Colombia saludo a la querida Argentina el señor nos ha de preservar si es su voluntad preservarnos en salud y que un día podamos darnos ese abrazo de hermanos y orar juntos y alabar al señor con todo nuestro ser amén amén y se termina padre te mandamos un gran abrazo